Hola que tal nerd amigos, bienvenidos una vez más a esto que son las nerd news de Revolucionerd parte de Noname Productions Tulancingo, mi nombre es Jorge Peligro y como todas las semanas comenzamos Pues si efectivamente no grabamos las nerd news de la semana pasada, estuve un poquito indispuesto entonces pues no, no, desafortunadamente no pudimos grabarlas pero ahorita tenemos lo de la semana pasada y lo de esta semana que estuvo muy, muy, muy padre, como siempre noticias buenas, noticias más o menos y así pero bueno, comencemos con que la serie de Ted, el oso de peluche de Seth MacFarlane, pues va a llegar, ¿no? va a llegar una serie de este peluche interpretado por Seth MacFarlane, creado por Seth MacFarlane y seguramente va a ser dirigida por Seth MacFarlane, pues va a tener una serie y va a estar ambientada en 1993 cuando Matt Bennett y ustedes eran un poco más pequeños, yo creo que todavía no se metían tanto en las drogas y todo eso, o tal vez fue su inicio, ¿no? pero pues vamos a ver, vamos a ver, todavía no hay fecha de comienzo de producción o de filmación de esta nueva serie, pero pues seguramente va a estar muy divertida lo más seguro es que esté ya sea para, para One Plus, perdón, para One Plus o quien sabe igual y es para Netflix, que igual Netflix, desafortunadamente las acciones de Netflix están cayendo se ha desplomado, desplomado, este grande del streaming, pues a pesar de que fue el que le desbancó a Blockbuster pues ahorita está perdiendo miles, cientos de miles de suscriptores, pero esto es porque están elevando los precios están poniendo más restricciones y todo, por ejemplo, si no eres, si eres de la misma familia que tiene su su círculo de plan, su plan así de familiar, tienes que vivir en la misma casa y si no, te cobran extra, ¿no? y pues dices, oye, no manches, o sea, ¿por qué lo vas a hacer? si pues, o sea, el chiste es que sea de varios, entonces pues está cayendo desafortunadamente no voy a poder ver entonces, este, perdón, The Witcher temporada 2 ya tal vez lo veré por, por no, no vean Cuevana.io, no, no, no vean Cuevana 3.io no lo hagan por favor, no, digan no a la piratería este, pero pues bueno, Netflix se está desplomando y bueno, también, este, pues a pesar de todo esto, tuvieron el trailer de, por fin también, The Stranger Things la cuarta temporada, que yo creo que se hubiera quedado en la segunda y ya, pero ahora por alguna razón va a tener dos partes de la última temporada que ya va a ser también la última, la primera se va a estrenar el 27 de mayo o sea, ya el próximo mes, y la segunda parte de la cuarta temporada el primero de julio, ¿por qué no hicieron simplemente una temporada más larga? porque Netflix toma malas ideas, por eso pero bueno, ahora pues ya desafortunadamente Netflix ya pasó está, está a punto de, no, quebrar, no, la verdad no creo que vaya a quebrar ahorita, perdieron cientos de miles de suscriptores pero no millones tampoco, ¿no? o sea, tampoco es así no va a ser únicamente de HBO Max, sino también en cines Bad Girl ya sale, me parece, está a finales de este año pero eso es únicamente por HBO Max y bueno, una película que va a estar seguramente muy divertida no sé si recuerden esa caricatura desde hace muchos años que eran los gemelos fantásticos que tenían poderes bien lelos que nada, serían unos gemelos que juntaban los anillos anillos, joyería y pues se transformaban, la chava se transformaba en así un tiburón, un dinosaurio, un este y el hermano era una cubeta de agua un cubo de hielo y no sé, puras cosas líquidas pero pues la verdad eran súper tetos, eran súper lelos pero va a haber una película de los gemelos fantásticos y va a estar interpretada por, no sé si estoy diciendo bien el nombre K.J. Apa o K.J. Apa y Isabel May ¿Quiénes son estos chavos? Pues los conocen seguramente en su casa K.J. Apa, pues seguro es la nueva estrella la nueva estrella o algo así y por eso que lo pusieron pero pues van a interpretar a estos gemelos de hace muchos, muchos años que no se le había dado una continuación a su historia, no habían hecho un remaster ni nada, nada reboot bueno, hasta ahorita va a ser una película de HBO Max que pues está todavía en desarrollo no tiene para cuándo ni nada de eso pero ya dijeron la vamos a hacer y bueno, este, también anuncios la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba en el arco de la Villa de los Cerreros también ya se publicó un pequeño trailer de esta tercera temporada se ve increíble ya sabemos que UFO Table y bueno, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba nos traen una calidad impresionante de anime la verdad es que se ve muy buena de hecho es mi arco favorito de toda esta serie porque pues no son muchos después de esto sigue el entrenamiento de los pilares y después ya el castillo infinito que es la última parte ¿no? entonces pues la Villa de los Cerreros es la que sigue y probablemente no hay fecha ni nada de eso probablemente se estrene a finales de este año así como la segunda fecha de temporada se estrenó a finales del año pasado y terminó a principios de este año seguramente va a ir como por ese camino igual porque ya pues se hicieron un trailer con varios cachos de animación que se ven bastante bien o sea, como un poquito completos ¿no? entonces vamos a ver qué tal se pone la verdad es que va a estar muy buena va a estar muy buena ahora pasamos un poco a Disney Plus tuvimos un vistazo a esta nueva miniserie de seis capítulos de la ardillita de la era de hielo Scrat y bueno es donde pues tiene como que un hijo adopta o algo así son mini aventuras ¿no? y bueno también Blue Sky terminó ya sus producciones ya no está haciendo películas ya Blue Sky que nos trajo las películas de Río y la era de hielo pues ya básicamente pues como fueron absorbidas por Disney en la compra de Fox pues ya ya como que dice Blue Sky se acaba para empezar a hacer Disney Animations Pixar y todo eso y bueno pues el último el adiós de este de esta saga de la era de hielo fue un pequeño clip de unos segundos en Scrat a pesar de tantos años de todos los problemas que tuvo la pobre ardilla que se moría revivía que le pasaba no le pasaba entonces eso pues por fin se pudo terminar su bellota estuvo pues estuvo lindo su ese como adiós fue así como que bueno ya acabó no se sabe si van a hacer más cosas de la era de hielo porque también hubo un problema legal con la creadora de este de esta de esta pero pues a pesar de eso pues no sé no sé si Disney diga vamos a empezar de nuevo la era de hielo vamos a continuarla o algo así no hay nada 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 simplemente Blue Sky Productions ya se acabó se acabó el Blue Sky Studio perdón Studio no Productions Studio y bueno siguiendo con lo de Disney Plus este la serie Moon Knight está yendo bastante bien se estrenó este miércoles el cuarto episodio y la verdad es que este tercer y cuarto episodio nos están adentrando un poco más en el la psicología del personaje y que tiene varias personalidades ya conocimos a Mark Spector a Steve Grant pero pues los que sabemos un poquito del cómic no les voy a decir que soy un profesional porque no yo empecé a saber de Moon Knight hace poco pero al parecer tiene una tercera personalidad que pues está como que saliendo a la luz desde el tercer episodio en donde pues como ya tienen esa comunicación Steve y Mark pues de repente es así como que oye que hiciste no fui yo entonces tuvo que haber sido alguien y en el último episodio vemos como un sarcófago se mueve como si alguien quisiera salir así como Steve quería salir de ese sarcófago se quedó en una parte muy confusa entonces este no sabemos que está pasando con Moon Knight o sea bueno en la historia porque se ve muy padre la verdad es que esta historia si me está atrapando está muy padre Oscar Isaac actorazo en tener tantas personalidades en poderlas interpretar bien 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 la verdad es que excelente trabajo muy buen superhéroe ya hacía falta también salir un poquito de Nueva York y todos Estados Unidos porque todos los superhéroes están en Estados Unidos en Nueva York en todo eso entonces ya hacía falta algo más están en Londres están en Egipto está muy muy padre esta serie la recomiendo cada miércoles se estrenó un episodio y pues se acaba ya en dos semanas son solo seis episodios pero recordemos también que también por esos días se estrena Doctor Strange in the Multiverse Spoilers of Madness si ya tienen sus boletos que chido que padre disfruten esa película y si no lo tienen compren sus boletos porque ya es pre-venta en México se estrenan dos días antes que en otros lugares entonces pues aprovechen ya saben spoilers van a estar por todas partes y bueno terminando las noticias este pues tuvimos una pequeña mala noticia es mala por el tiempo pero es buena porque se mejora de la nada salió un anuncio en donde la película de Spider-Man Across the Multiverse de Spider-Verse pues va a sufrir un retraso pero como de medio año tantito más de medio año ya que dijeron pasa del 7 de octubre de este año se va a estrenar del 7 de octubre del 2022 dijeron vamos a empujarla hasta el 2 de junio del 2023 entonces es octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio ocho meses de retraso de esta película el productor de esta película nada más dijo entre más tiempo tengamos vamos a poder mejorar también esta película y digo es padre eso porque pues si se pueden explayar un poquito más meterle más historia meterle mejor animación etcétera pero al mismo tiempo dices nos acababan de anunciar que era este año y de repente en él hasta dentro de más entonces pues ni modo a esperar y bueno desafortunadamente pues como la primera parte de Across the Spider-Verse se va a estrenar el próximo año la segunda parte que se iba a estrenar el 29 de marzo no perdón no mentira la segunda parte perdón se iba a estrenar pues en el 2023 ahora que se va a estrenar pero se empujó también hasta el 29 de mayo del 2024 29 de marzo del 2024 entonces pues si fue un retraso muy 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 significativo estuvo ni modo pero pues igual así nos pueden entregar una mejor historia van a entregar una mejor película recordemos que Spider-Man no voy a Across the Spider-Verse pues va a seguir la la línea de Spider-Man Into the Verse entonces Spider-Verse que fue quien le ganó un Oscar a Disney a Pixar que no se había visto en mucho tiempo esta película lo hizo Into the Spider-Verse y pues ahora Across the Spider-Verse se va a estrenar entonces pues ni modo a esperar más tiempo si de por sí vamos a esperar hasta octubre ahora vamos a esperar más todavía y si nos acaban de dar un adelanto sería padre y este año y de repente no entonces pues ni modo desafortunadamente así a veces son las cosas pero bueno estas fueron todas las nerd news todas las noticias nerd geek de esta semana y de la semana pasada ya que como les dije no pude grabar pero también hice un pequeño video bueno pequeño video de un unboxing de unas figuras nuevas que tengo que han anayá en mi repisa son un rodan y otra mofra ahora tengo tres mofras y son unas figuras bootleg de Aliexpress les di mi reseña un review y un unboxing que pues la verdad es que creo que me quedó bien no sé este pero sí ya se hizo este afortunadamente pues saludos a mi grupo de Whatsapp de Godzilla porque sí tengo un grupo de Whatsapp que hablamos de puro Godzilla y compartimos imágenes de nuestras figuras y todo eso pero sí un saludo otra vez para ellos los quiero mucho saludos también a todos todas esas personas que nos ven nuevos suscriptores gracias por suscribirse a nuestro canal compartir cada vez que compartan que le dan like todo eso queremos crear un contenido el mejor para ustedes nada más y obviamente pues suscríbanse suscríbanse para que podamos hacer más cosas y si no pues no voy a poder pagar mi renta y pues si no no sé cada no es revolución no es cierto no pago renta pero de todas formas sí por favor suscríbanse compartan comenten denos like denos me encanta todo ya saben conten a sus amigos que existimos desafortunadamente no pudimos grabar nerds y villanos porque hubo unos problemillas de logística que uno tiene que hacer entre otras etc etc así pasa a veces así están estas cosas de los podcasts pero bueno los dejo hasta aquí yo soy Jorge Peligro de Noname Productions Tool & Single y los vemos hasta la próxima